Hola, acabo de terminar de grabar el video de mi nuevo álbum Indispensable. Un álbum que habla mucho de mí, de cómo soy, de lo que quiero. Y cuando quiero lo mejor, obviamente siempre voy por más. Por eso, a la hora de elegir entretenimiento, no te conformes con menos. Si quieres tener programación de tu país para ti y tu familia, lo indispensable es tener Direct TV+. Direct TV+, te da más programas y noticias de tu país y más fútbol que nadie. Pregunta cómo llevarte más de 165 canales por solo $29.99 al mes por un año. Y eso no es todo. Llama ya y pregunta cómo llevarte un upgrade a grabadora DVR gratis, tres meses de canales de películas gratis e instalación profesional en hasta cuatro habitaciones gratis. Y cuando queremos lo mejor, lo conseguimos. Direct TV+, y yo, vamos por más. Visita lucero.com.mx y busca el nuevo sencillo, esta vez la primera soy yo.